Espanol, ¿no? Espanol y Inglés también. Y ahora aquí tenemos los maravillosos chayotes rellenos de huitlacoche. En inglés serían los vegetales peores que se hacen con huitlacoche. Huitlacoche es un pongo. Comunidades delicadas que se producen en la carne. Y aquí tenemos el rato blanco. ¿Es posible que podamos ir más cerca y ver? ¿Es con queso también? Este es con queso en el top. Siempre está mezclado. Y los vegetales con chayote. Chayote. Chayote, el chayote. Es delicioso. ¿Puedo ir a ver el siguiente? Oh, sí. Y yo le voy a ver. El rato de rosa. 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 Y este rato de rosa. Esto está con huitlacoche con huitlacoche. Es muy mexicano. Y aquí tenemos el alajillo. El alajillo es el alajillo. El alajillo es el alajillo. Ok, you can look in the camera now. Sí. Muy mexicano. Ok. Ok, thanks. ¿Y tú? ¿Y tú? El alajillo es el alajillo. El alajillo es el alajillo. ¿Puedo hacer los alajillos? Vamos a la sopa. La sopa. El alajillo es el alajillo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a los alajillos. Vamos a los alajillos. Guava. 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 Kiwi. You know kiwi. Guava? Guava. Oh, ok. We have the watermelon, pineapple, cherries, just for decoration, melon, canela, and papaya. Oh, si, muy bonito. And ensalada, ciso, oh, you make your own ciso. Oh, with all these things, and then tomatoes con que, goat cheese. And a little bit of oil, vinaigrette oil on top. And this will be a dessert bar. Exactly, it's going to be a dessert bar a little bit later. All right, and we'll do that later. And that, you know, the top. But this, tell me how you pronounce this thing again. Molcajete. 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 For grinding. Just for decoration, exactly. But you also use them to grind. To grind, right, to grind the chilies. And before, I used to grind corn. All right, so now you have to say your name. My name is Antonio Omar Garcia. Okay, and where you work and you're in this restaurant. I've been working here at this restaurant for two years. Really? And I want to thank you so much because my family, we all love food. Okay. And we're going to make you famous on Facebook. Bye. Adios. Adios.